¡Largaron el premio La Presidenta! Sale a ser la delantera el número 4, el vanguardista. Pequeña ventaja sobre el 10, cerca lo viene haciendo el 7, dueño de Roma, recorre los primeros metros de carrera, pasa a comandar la prueba el número 7, dueño de Roma, con Francisco González, pequeña ventaja sobre el 8, hacele el verso, con Edgardo Patriarca, que empareja y pasa a comandar, cerca lo viene haciendo el 10, up in the air, con el aprendiz Ricardo Nicolás Valle, la cuarta posición para el 12, burn to victory, con la aprendiz Florencia Jiménez, pasan por la señal de marcatoria de los 1.400 metros. Con el 8, hacele el verso como puntero, medio cuerpo de ventaja sobre el 7, dueño de Roma, un cuerpo lo viene haciendo abierto el 10, up in the air, a medio cuerpo por dentro viene accionando el número 6, simple great, más atrás lo viene haciendo el número 4, el vanguardista, por dentro corre el 3, monte pulciano, pasan por la señal de marcatoria de los 1.000 metros. Siempre con el 8, hacele el verso como puntero, mantiene un cuerpo de ventaja sobre el 10, up in the air, a cuerpo y medio viene avanzando junto a la aprendizada, el número 7, dueño de Roma, más abierto lo viene haciendo el 12, burn to victory, por dentro corre el número 6, simple great, gana terreno por el lado interior de la pista, el número 3, monte pulciano, más abierto el 9, a buenas horas. Dejan atrás la señal de marcatoria de los 800 metros, los participantes de la primera carrera van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre con el 8, hacele el verso en la vanguardia, mantiene pequeña ventaja sobre el 10, up in the air, que lo viene emparejando entre ambos el 7, dueño de Roma, más abierto va resueltamente en busca de la vanguardia, el número 6, simple great, desde el fondo del 3, monte pulciano, descuenta ya los últimos 400 metros de carrera, abierto, pasa a comandar la prueba, el número 6, simple great, va estirando la ventaja sobre el 8, hacele el verso en larga tropezada, lo viene haciendo el número 3, monte pulciano, la cuarta posición para el 7, dueño de Roma, descuenta ya los últimos 150 metros de carrera, el 6 en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 3, el 8, desde el fondo del 7, pocos metros por el disco, se va a imponer el 6, simple great, con apreciable ventaja sobre el número 3, monte pulciano, tercero el 8, hacele el verso y cruzó ahora el disco.